Buenos días. Quería agradecer a la profesora Gabriela y a las cátedras de literatura latinoamericana de la Universidad Nacional de Córdoba por la posibilidad de estar aquí con ustedes y dar este breve testimonio sobre la Semana de Arte Moderno. Y yo diría que lo que siempre me ha llamado la atención en el modernismo brasileño es la capacidad de pensar el pasado, el modo en que pensó el pasado, que reinventó el pasado tal vez a partir de una clave nacional y continental, yo diría. Y el modo en que transformó ese pensamiento acerca del pasado en un instrumento muy poderoso de creación, un instrumento de pensamiento y de acción casi fundamental, digamos, para estructurar ese movimiento moderno. Es cierto que, por otro lado, como otros movimientos de los años 20, el modernismo brasileño tiene esa búsqueda por lo nuevo, esa ambición de decir las cosas de otra forma, de inventar mundos nuevos, como decía Huidovro, tiene también esa necesidad de ruptura, de marcar el territorio en relación a otras expresiones consideradas anacrónicas o fuera de época y que debían ser superadas. Y también tiene la dimensión internacionalista que otros movimientos tenían. Recordemos que las vanguardias son movimientos claramente cosmopolitas, internacionalistas, son una gran red que tiene sus núcleos, así como en San Pablo, en Buenos Aires, en México, en Madrid, en Moscú, en París, en Berlín, etc. Entonces, esas características, digamos, que son comunes a la vanguardia de los años 20, están muy presentes en el modernismo. Pero también esa otra parte, ese otro modo de relacionarse, no con el presente y con el futuro, sino con el pasado, me parece muy interesante. Y eso, claro, es evidente en los manifiestos, por ejemplo, tanto en el Pau Brasile como en el Antropófago, que recurren a esos elementos, el Pau Brasile, no como elemento meramente exótico o local, sino como otra cosa, una posibilidad de pensar de otra forma. Y también a la metáfora, claro, de la antropofagia, que supone un procesamiento de lo que viene de afuera, un procesamiento literal, lo que viene de afuera, para construir otra cosa, justamente. No copiar, no imitar, sino simplemente absorber, digerir y procesar y transformar eso que estaba ocurriendo en todas las otras tradiciones y las expresiones que estaban ocurriendo en ese momento. Entonces, si ahí hay una fuerte intención de leer y de inventar ese pasado, del pasado indígena al pasado colonial, es evidente que eso no está limitado específicamente ni a Zampano ni al 22, sino que también está presente en otros manifiestos que surgen en Brasil en esa época. Por ejemplo, el manifiesto regionalista de Gilberto Freire, que es un poco posterior, del 26, posterior a, en realidad es anterior al antropófago, pero es posterior a la semana, obviamente dicho, y que en el cual el regionalismo que se postula ahí, no es un regionalismo provinciano, de color local, sino que es un regionalismo que se piensa totalmente articulado a una dimensión, no apenas nacional, sino internacional. Entonces, cuando Gilberto Freire rescata la tradición de la culinaria nordestina o la arquitectura nordestina, con los, después, cuando escribe Sogrados y Mucambos, por ejemplo, no se trata solamente de un panejírico de las características locales, sino que se trata justamente de pensar lo regional en un contexto mucho mayor, en el modo en que lo regional podría contribuir para ser moderno, un modo moderno de ser. Y en ese sentido me parece que ahí está el interés y la fuerza que la semana de arte moderna y el modernismo tienen hasta hoy, yo diría, ¿no? Porque fue capaz de expandirse mucho más allá de sus propios límites. No fue apenas los fuegos de artificio de los años 20, sino que fue capaz de traducirse en otras formas que no necesariamente tenían que ver directamente con ese ímpetu vanguardista, pero que son, de alguna forma, consecuencia de los años 20, del 22 en particular, y de ese movimiento todo. Por ejemplo, lo que ocurre en los años 30 con el ensayo, ¿no? Por ejemplo, el propio Gilberto Freire, Casagrande y Sensala, del 33, Reyes de Brasil, de Sergio Barca y de Holanda, del 36, adoptan ese mismo gesto de lectura del pasado. No son necesariamente vanguardistas en el sentido de Mario de Andrade o de Oswald, pero de alguna forma surge ese ímpetu, ese ímpetu y comparten la necesidad de releer y de repensar ese pasado para ver qué es lo que es Brasil y qué es lo que podría ser el futuro de Brasil. Entonces, así como la literatura, tenemos a Brasiliano, a Jocelyn Díez-Durrego, a Raquel de Queiroz, a todos esos grandes novelistas de los años 30, que también, de alguna forma, siendo muy diferentes del espíritu paulista años 20, por otro lado, también piensan la modernidad, piensan qué significa ser moderno, qué es la pregunta, tal vez, esencial que el modernismo se hace, qué significa ser brasileño y ser moderno en un contexto como ese, como en el medio de todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, yo creo que tal vez ahí resida la principal virtud del modernismo y de los acontecimientos de esa época, de haber podido expandirse más allá, y haber podido generar frutos que van más allá de lo programático, de lo que pretendían específicamente, o más allá, o incluso, a veces, de alguna forma se contrapone, pero que tienen un vínculo inmediato con ese ímpetu modernizante de los años 20. Entonces, esa virtud es lo que hace que se hayan generado, esos son los ejemplos, las creaciones de los años 30 que he mencionado, pero también es lo que permite que continuemos hablando hasta hoy, 100 años después de ese momento, y eso demuestra que no fue apenas una curiosidad histórica, o un happening casual, sino que dejó muchas marcas, y que de alguna forma se mantiene actual, a pesar de estar, claro, en una época muy diferente a la nuestra, pero que tiene muchas cosas para decirnos todavía. Y yo creo que una de las evidencias de eso es que estemos hablando aquí, y que se haya organizado este evento con varios testimonios, varios lugares, y esa red de opiniones, que tiene que ver justamente con la vigencia del modernismo. Y no es solamente porque se cumple hace un año, sino porque el modernismo sigue diciendo cosas, y nos sigue diciendo, nos sigue interpelando a nosotros, desde el 22 hasta este nuevo 22. Bueno, muchas gracias entonces por la oportunidad de estar aquí con ustedes, y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.